Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares en Granada y de TuVeterinario.info Vamos a hablar hoy de un problema que es bastante habitual en los perros, sobre todo en esos que son de razas pequeñas y miniatura y que son causa de una visita frecuente a la clínica y es un problema conocido como colapso traqueal y que en todos los síntomas va a provocar tos en nuestros perros. Pero antes de nada, como siempre, me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de vídeos informativos no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita y también podéis seguirnos a través de Instagram. Como decía, vamos a hablar hoy de una de las causas de tos más frecuente de nuestros perros que es el colapso traqueal. Ante todo, todos sabemos que la traquea es un conducto de forma tubular que va a ir desde la zona de la laringe hacia los bronquios principales y este tubo tiene la misión de transportar el aire inspirado hacia los pulmones. Es un tubo de cartírago y de tejido fibroso y el cartírago está sobre todo formando unos anillos que son más rígidos en la parte ventral y con una membrana más fibrosa en la parte dorsal de la traquea. Esta traquea también está revestida de mucosa que va a servir para calentar este aire que se inspira y también para protegerlo frente a los agentes que entran con ese aire, virus, partículas de polvo y otro tipo de sustancias y entre el moco y los cilios de las células que recubren esa mucosa van a ir eliminándola del aparato respiratorio. Vemos que esto es la traquea y que puede sufrir algún tipo de alteraciones entre ellas, este colapso traqueal del que estábamos hablando. En este colapso traqueal se va a producir una degeneración de estos cartílagos de la traquea. Voy a poneros aquí un ejemplo. Vamos a suponer que esto es una traquea normal. Es un conducto que va desde la laringe hacia la zona de los bronquios y pulmones. En la zona ventral va a haber un cartílago que es más duro y la zona dorsal está cubierta de un tejido fibroso. Pues este tubo que es circular cuando tiene un problema de que aparece el colapso traqueal va a sufrir una laxitud de esa membrana dorsal y ese cartílago también va a arreglandecerse y se va a ir abriendo. Con lo tanto, se va a ir cerrando el tamaño de la luz de la traquea. Y esto, entre todos los síntomas que va a provocar, va a ser tos. ¿Cómo sabemos si nuestro perro puede estar padeciendo un problema en la traquea? Pues va a ser frecuente que aparezcan ataques de tos. Suele ser una tos seca, como si se hubiera tragado una raspita y quisiera expulsarla. Incluso a veces hay alguna arcada. Es una tos que a veces también se puede presentar en forma de graznido de granso. Una tos muy, muy, muy intensa. Son perros que al respirar suelen hacer también bastante ruido. Y esta tos normalmente va a aparecer en ataques. Por ejemplo, cuando al perro le tiramos de la correa, cuando el perro se pone nervioso porque va a salir a la calle o va a comer o beber, pueden aparecer más fácilmente esos ataques de tos. En otras ocasiones, cuando los casos son más severos, esa tos puede ser más continua. Entonces, cuando nuestro perro tiene tos, debemos averiguar cuál es la causa de ese tos, ya que la tos puede ser de causa infecciosa, puede ser de causa inflamatoria, irritativa, neoplásica, por malformaciones en el aparato respiratorio. Entonces, por presencia de cuerpos extraños puede haber muchas causas de tos. Y, bueno, en este caso que queremos llegar al diagnóstico del corazón traqueal, vamos a tener que realizar un buen examen de nuestro perro para llegar a ese diagnóstico. Entonces, en principio, decíamos que el colapso traqueal puede ser más leve hasta más severo. Teníamos una traquea normal, forma circular, con su cartílago abajo y en la zona dorsal, su membrana fibrosa. Esta ha sido una traquea normal, pero empieza a aparecer unos grados de afectación. En primer lugar, tendríamos una afectación en la que el volumen de la luz de la traquea disminuyó en 25%. El anillo se ve un poquito más abierto y la membrana más laxa, de forma que pierde esa forma circular la traquea. En un grado más avanzado, ya el volumen de la luz se ha reducido en un 50%. Sigue abriéndose ese cartílago de la traquea y la membrana sigue haciéndose más laxa y va deformando cada vez más la luz traqueal. En grados más avanzados, llegamos a un 75% de la luz de la traquea. Aquí ya vemos el cartílago mucho más abierto y la membrana bastante aplanada. Y por último, en un grado mucho más grave, en el que se pierde hasta el 95% de la luz de la traquea, vemos que el cartílago adopta una forma como de W y la membrana casi pega en la zona del cartílago. Ya digo que el volumen se ha reducido muchísimo y hay una gran dificultad respiratoria. Este es un grado obviamente el más grave de todos y pone en riesgo la vida de nuestro perro, por supuesto. Entonces, cuando tenemos algún problema de esto, tenemos que diagnosticarlo con algún examen general de nuestro perro, la consultación del aparato respiratorio, tomando los datos, acércate cómo es la tos y cuándo se presenta, y ya realizando también una serie de pruebas a nivel de imagen, como son radiografías, para ver cómo... radiografías, ecografías y otro tipo de pruebas, para ver cómo se encuentra esa traquea y ver si podemos instalar un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Normalmente, sobre todo en los casos más leves, puede haber una buena respuesta al tratamiento médico mediante el uso de broncodilatadores, el uso de antitusígenos, uso de antiinflamatorios como son los corticoides, en los casos en los que se sospecha y puede haber también una infección concomitante, habría que mandar antibióticos. Y, normalmente, ya digo, hay que, junto con esto, un tratamiento ambiental, por así decirlo, en el que debemos de controlar el peso de nuestro perro, ya que la obesidad va a hacer que, por ejemplo, se acumule más grasa en el mediastino y pueda comprimir la traquea, dificultando el que pueda tener una buena forma. También esa obesidad va a repercutir en el aparato respiratorio y va a agravar todavía más estos procesos del colapso traqueal. Entonces, junto con esto, también debemos de evitar los ambientes que puedan irritar a las vías respiratorias, ambientes con mucho humo, donde puede ser ambientes de donde se fume, ambientes de tabaco, o, por ejemplo, en las grandes ciudades, en zonas donde hay una gran congestión de tráfico, el humo de los tubos de escape, todo esto va a perjudicar también el problema del colapso traqueal, evitar situaciones de estrés en nuestros perros, que se posiden situaciones de realización de ejercicio o la exposición a mucho calor, ya que son más fáciles en estos perros que se puedan presentar golpes de calor por ese problema de tipo respiratorio. Junto con esto, ya he dicho que el tratamiento médico, y si con este tratamiento médico no hay una buena respuesta, entonces tendríamos que recurrir a un tratamiento quirúrgico mediante la utilización de prótesis, tanto esténas a la tráquea como endotraqueales, como pueden ser los estén. Pero este tipo de cirugías debe realizarla siempre un cirujano experto en este tipo de cirugías, ya que son bastante, bastante delicadas y tienen, bueno, pues bastantes riesgos, tanto operatorios como después complicaciones postoperatorias. Y por lo tanto, digo que si hay que realizar este tipo de intervenciones, se realice por alguien que esté especializado en guayas. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, tubeterario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!